La primera sesión informativa que os ha llegado la notificación por diferentes medios a cada uno de este proceso participativo de movilidad en MALLIC que queremos hacer. Entonces, Rick, presento primero antes de empezar a los que estamos para que los conozcáis un momento, él es Elias Canero, es técnico de la DGA, de la Dirección de Participación Ciudadana y ha estado con nosotros en la presentación del diagnóstico de participación ciudadana que hicimos en... no me acuerdo ya cuando fue en enero... Sí, puede ser. Vale, entonces contactamos con ellos, contactamos a raíz de esta nueva legislatura para promover un poco el tema de la participación ciudadana aquí en MALLIC. Y entonces propusimos diferentes temas que hacer y empezamos por este de participación de movilidad urbana. Tenemos también a Nora y Marta que pertenecen a la empresa Regen, que es la empresa que va a dinamizar un poco este proceso para que sea participativo y que todos podamos opinar con diferentes dinámicas que luego ellas os expandirán. Y un poco por encuadrarlo por parte del Ayuntamiento, primero disculpar a Rubén, al alcalde, pues que tenía hoy una boda y no podía venir, y a Anselmo que me ha dicho que llevará un poquito tránsito. Vale, yo creo que está aquí pasando la diapositiva. Entonces, esto de participación ciudadana, pásame a la diapositiva un momentico. Hemos intentado hacer cosas, por ejemplo, pues hicimos a finales, o bueno, en el último trimestre del 2015, hicimos un formulario para poner los presupuestos participativos. Y hubo gente, pues que opinó, destinar un dinero a parques, otro dinero a arreglar las piscinas, etcétera, etcétera. Pues han sido sugerencias que se han hecho que hemos ido teniendo en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos. Luego hemos hecho también el tema del uso de las oferencias que está ahí fuera, que hay gente que sí que ha echado cosas. Hicimos el diagnóstico de participación ciudadana, que también se invito a asociaciones y hubo gente que participó. Me acuerdo que Vicente creo que también estuvo. Y tenemos también el tema de la app de Mayen, que os podéis descargar en el móvil, y que una de las cosas que se puede hacer, entre otras, y que creo que aquí podría encajar también, que es el tema de comunicarnos al Ayuntamiento las incidencias que haya. Y a nosotros nos llega directamente un mensaje, podéis mandar una foto de la farola de tal sitio no va, y llega y cuando se puede se arregla. Entonces esto de la participación, pues os decía, lo empezamos a mover, y en el pleno del 28 de enero se aprueba por todos los grupos políticos, se aprueba que queríamos fomentar la participación. Era un requisito que nos pedían para poder formar parte del Foro Aragonés de la Participación Ciudadana. Y entonces pues ya entramos en colaboración con ellos y les propusimos que queríamos hacer durante este año el reglamento de participación ciudadana, la ordenanza de peñas, procurar todo el tema de las peñas y la movilidad urbana. Entonces estamos o hemos comenzado por este proceso que creemos que es el más corto, pero a lo mejor podría ser, ¿vale? Y continuaremos con los siguientes, ¿vale? Los enlazos que hemos ido poniendo, pues ya se ve que estamos en esa página. Bueno, aquí un poco más para que tengan ellos algún dato, pues Mayen tiene una extensión de 37 kilómetros y habitantes, según el 2015, son 3.292. Y como hablábamos de movilidad, pues ahí hemos puesto algún dato de los vehículos que tenemos, ¿vale? Tenemos en total 2.548 vehículos y ahí incluyendo pues coches, motos, camiones, furgonetas, incluso sale un autobús por ahí también que está registrado en Mayen, ¿vale? Entonces este proceso de movilidad pues lo queremos enfocar no solo a coches o vehículos, que es lo que había ahí, sino también pues a donde, por ejemplo, aparcar en las calles, el hacer algunas calles de un único sentido, el tema de aparcar en un lado o en otro, el tema de peatonalizar calles si se propone, tema de bicicletas, a lo mejor vayan unos como Cortes que va todo el mundo en bicicleta, pero no sé, si se puede comenzar, pues ahí estaría. Y luego, bueno, ahí aparecían fotos de, pues eso, de otros vehículos que últimamente, pues en el Puy, es un paseo que tenemos que los chicos para el verano siempre están con los monopatines, ¿no, chicos? Sí, pues bueno, pues igual es otra cosa que también habría que tener en cuenta. Esto era pues algunas sugerencias que nos han llegado, simplemente pues porque veáis aportaciones que la gente ha ido haciendo, pues en la calle de la ermita del Puy, no me acuerdo lo que era, dale para atrás aquí, sí, no, aquí, en la antecía, en la calle de la ermita esquina con paseo del Puy, aparcan coches en la misma esquina, dificultando el acceso a la calle del paseo del Puy. Su gerencia, pues se podría delimitar parte de la esquina, pintando el bordillo de la acera para facilitar el acceso a la calle y que no dejen coches aparcados en la misma esquina. Pues esta es una que nos mandan relacionada. Y bueno, esta, aunque no es movilidad, pero como va un poco relacionada, pues una vez que no se más bueno que no iba, pues se reparó, ¿vale? Y esta es la única, digamos, acción que hemos hecho últimamente, que ha sido el prohibir, o sea, poner en un sentido, no prohibir, aunque sí que es prohibir, ¿no? Sí, poner solamente en un sentido la calle Francisco López Sánchez y pues se ha hecho esa últimamente que ya hacía tiempo que lo había pedido la gente. Y aquí ya lanzo, pues, algunas fotos de, no sé, porque vayáis viendo cosas que a lo mejor hemos ido viendo y que también podríais opinar. Pues la calle del Pilar que la tenemos aquí, hay gente que ha propuesto peatones, 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 peatones. Luego, pues, calles que tienes, pues, coches aparcados que no deberían. Esto el otro día nos comentaba la Guardia Civil que están empezando a poner multas que en todas las calles esto se considera acera. Entonces, que ningún coche pise la acera porque está mal rota y sería multa. O sea, son aceras que están casi largas, así, entonces. La calle Goya, que ahí, por ejemplo, nunca se aparca nadie, aunque ahí esté la acera baja también. En esta zona sí que hay de la Guardia Civil que aquí sí que se podría aparcar porque aquí veis que no hay acera, que es en lo de Arseñó. En esa hueco sí que se... Pero solamente no lo sabe, ¿verdad? Que eso es acera. Yo creo que no lo sabe de la manera la gente que es acera, que esté a ningún nivel. No, pues eso es algo justo para que comentar para que la gente... Sí, pero es como diferente al color y el color es lo que lo hace. Vale, vale, ese cruce. Esa era más que nada por el cruce que se armaba. Ahí ese jaleo, tampoco hay paso de cebra. Esta calle que se aparca en un lado y en otro. Son aceras, en teoría ahí no se podría aparcar. No sé si tengo alguna más. La del trapecio también, que siempre te encuentras en algún coche aparcado y para subir por esa calle está mal. Línea amarilla y coches aparcados también. Que hay cosas que también están marcadas. Este cruce pues también no sabemos si se podría marcar de otra manera. Para mirar, de cambiar también el tema de la marquesina de los autobuses. Ponemos una marquesina más agua también, sí. También se podía pintar, con su experiencia, el saliendo donde hay mi madre. Sí. El lavadero, ese cruce ahí no hay pintado nada. Ni de dónde se hace esto, ni de dónde... También, es verdad. Ese cruce no tiene nada, pintar el suelo. Es una señal del suelo. Esas cosas en las que queremos ver. No, a la que veo eso me ha acordado. Acuérdate. Yo creo que está borrado. Hay mucha gente que sale por la izquierda hacia la roja y sale por la izquierda. Y esta es una entrada de la calle que viene hacia aquí, que para el verano se... Para el verano con las terrazas, por el fin de semana se corta para coches. La plaza libre de coches en medio, el tema del día, pues aquí hay un paso de peatones. Hay gente que te dice que a lo mejor por aquí el paso de peatones estaría mejor. Es que cuando se hizo, se pasó, que el día no estaba. Así que ahora estaría. Ese sería para ir al barrio. Claro, pues sería para ir al barrio solamente. Vale. Ah, pues se ha vuelto al principio. Pues... Ah, no, no. Bueno, pues eso, un poco temas que barajamos que se podrían tratar. Vale, y luego ya ellos que lo dinamicen para que participemos todos. Hay aceras que tenemos que ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. No pueden pasar con los carros y con los barritos de bebés. Hay barajos que están dentro de las aceras. Puestos de luz en las mismas aceras. Calles sin aceras. Luego estas son calles que hemos puesto que podrían tener problemas con las aceras. Pues acá, el MUC es también el concejal de urbanismo, pues se paseó por allí y preparo ahí un listado de calles que podrían tener problemas. Las aceras de los problemas que os menciono antes. De barajos, postes de luz o lo que sea. Y no sé, si hacen falta nuevas aceras, pues yo que sé, por ejemplo, la calle que baja hacia el pabellón es ancha, pero en las aceras. Vale. Nuevos andadores o el organizar o preparar rutas para ir caminando y el PCT que hay en algunos sitios que lo hacen para ir por nuevos caminos. El P a internalizar determinadas calles, pues habrá que ver pros y contras y cómo se regula eso en caso de que saliese. Y un poco, creo que aquí acababa yo con todo lo que quería decir. Lo he hecho y lo he enfocado un poco, ¿no? Muy bien. Sí, pues le dejo a ella. Y os voy a dar a la parte de atrás. Bueno, pues nada, me ha presentado María José. Buenas tardes a todos y, bueno, pues gracias por haber venido. Bueno, en todo caso, bueno, simplemente deciros que yo trabajo en Aragón Participa, que es una estrategia que promueve el gobierno de Aragón y que tiene, bueno, uno de los ejes de actuación de esta estrategia de Aragón Participa es el apoyo a las entidades locales aragonesas para desarrollar este tipo de procesos de participación, ¿no? Para promover procesos de participación sobre determinados asuntos, sobre políticas públicas locales o sobre determinados asuntos, como es este caso, ¿no? Que afectan al municipio y en los que puede ser interesante que por parte de los vecinos le trasladéis determinada información o propuestas al ayuntamiento. Bueno, ha habido varias reuniones previas con el ayuntamiento de Mayer, yo creo que al final ha sido hasta tres. Entonces, ya pues desde el principio que el alcalde nos trasladó, pues que tenía una serie de demandas por parte de los vecinos de diversos temas, pero en torno a la ordenación vial, movilidad urbana, pues que si los apartamientos, que si las calles, un poco estos temas que nos ha explicado María José, ¿no? Pues entendimos que podía ser un tema interesante e importante para hacer un proceso de participación en la medida en que sois vosotros los usuarios, los vecinos de Mayer, quienes más conocéis, pues en qué cruce puede haber un problema, porque pensáis que puede ser peligroso, o en qué momentos, pues no sé, nos decíamos a la entrada, en determinados horarios de los centros educativos, pues hay un poco de colapso, o determinadas calles que ya se habían trasladado, que ellos tenían que tener, en fin. Definitiva que vosotros como usuarios de la vía pública, del espacio público de Mayer, le trasladéis una determinada información y una serie de propuestas al ayuntamiento para que ellos luego puedan actuar. Pasamos un poquito la anterior, pero no. Espera, sí. Espera, ya lo que hice. Y en definitiva este es el proyecto, ¿no? El impulsar un proceso de participación, sencillo, con unos determinados talleres, a los horarios que entendemos que podáis asistir, pero a la vez que os decimos todo esto, es que, claro, evidentemente, esto tiene que ser posible, es decir, el debate también tiene que estar acotado, es decir, esto no es un brindis al sol, no podemos, ninguna carta lo requerir más, es decir, no podemos pedirle cualquier cosa al ayuntamiento, sino que hay unas determinadas reglas en este proceso de participación, que es lo que hoy voy a tratar de explicar, ¿no? Probablemente, pues, podamos hacer algunas propuestas que sean inviables técnicamente, no lo tendría que decir los arquitectos, etc. Podemos hacer propuestas sobre cosas que igual no son competencia del ayuntamiento, por poner un ejemplo, pues quizás convendría, no lo sé, hacer alguna actuación para mejorar la entrada del municipio desde las diferentes carreteras de acceso, pero, claro, igual el ayuntamiento no es competente con respecto a eso, pues, o sea, estos son un poco los límites a la participación, ¿no?, que estoy tratando de explicar, podemos hacer muchísimas propuestas, igual el ayuntamiento, pues, a corto y medio plazo no puede acometer todas, o, además, porque podemos hacer propuestas, pues, claro, como diferentes usuarios de la vía pública, pues, igual una persona tiene propuestas en relación con mejorar la peatonalización, porque él es peatón, fundamentalmente, pero hay otras personas que quieren ir en coche. Entonces, también puede haber un debate entre los propios vecinos y no solo el que traslademos peticiones al ayuntamiento, ¿no? Y, en última instancia, si hay ese debate entre los vecinos, pues, claro, ¿quién tiene que tomar las decisiones? Pues, en un sistema como en el que estamos, de complacencia representativa, es el pleno del ayuntamiento, en última instancia, tendrá que tomar la decisión, ¿no? Por eso decimos que no es un proceso participativo vinculante, y no todo lo que se diga será finalmente aceptado. Pero eso sí, os lo decimos, en primer lugar, para que lo sepáis, desde el primer momento, es decir, lo que dice ahí, debemos de ser honestos y gestionar bien las expectativas, es decir, hoy empezamos el proceso de participación, pero os lo decimos desde el principio, pero eso sí, luego os explicaremos, también le pediremos al ayuntamiento que nos digan de vuestras propuestas que hagáis en los próximos talleres, qué propuestas serán aceptadas y cuáles no. Lo más importante es que de las que no sean aceptadas, nos den estas razones, ¿no? Pues, límites económicos, técnicos, en definitiva, bueno, los límites que, o las razones que nos expongan al final. A esto me refería. Bueno, en cuanto a la metodología del proceso de participación, desde el algo participa, tenemos, en estos años, pues, más o menos definido cómo debe ser un proceso de participación, con tres grandes fases. Evidentemente, ha habido una preparación de todo esto antes de hoy, pero a partir de aquí hay tres grandes fases. Una primera fase informativa, en la cual os explicamos, es en la que estamos, a partir de aquí habrá una serie de debate, la participación propiamente dicha, y luego, por última instancia, esa sesión de retorno, es decir, una vez que recojamos todas vuestras aportaciones, propuestas, sugerencias, etcétera, el Ayuntamiento os volverá a convocar aquí y os explicará qué se acepta y qué no se acepta, ¿no? Y en última instancia, como resultado de todo el proceso de participación, pues, aquellas medidas que el Ayuntamiento se compromete a poner en marcha en esa sesión de retorno, pues, evidentemente, a actuarla, ¿no? Porque, claro, también si ya vamos a participar y luego no vi los resultados, pues, generaríamos un poco de, bueno, pues, lo que decimos nosotros, desafección, ¿no?, con respecto a la participación. En este sitio también, como técnico de la Administración, trasladaros. A veces a las Administraciones nos cuesta un poco ponernos en marcha, es decir, hay cierta burocracia que si pedimos que también la hace ya, no sé qué, que se parezca y claro que esto, pues, llevará a una contratación, en fin, que también, o sea, es bueno que veáis ese poner en marcha las cosas, pero que sean pacientes también con el Ayuntamiento porque puede importar algunas cosas, ¿no? En todo caso, estamos hoy en esa primera fase de información. Los objetivos de hoy es, en primer lugar, como ha hecho María José, la concejal, enmarcar los temas que son los sujetos de debate, son, de todas formas, temas muy abiertos, pues, se pueden proponer, evidentemente, otros más allá de lo que ha dicho ella, pero estamos hablando de movilidad urbana, en Mariel, no sobre cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Por mi parte, explicaré el proceso de participación y por parte de Regén, el Regén es el equipo de facilitación, asistencia técnica de Aragón Participa, que será quien finalizará en los siguientes talleres y que nos están ayudando en todo esto. Por ambas partes, os explicaremos hoy el proceso de participación y, por último, abriremos un primer, bueno, si tenéis alguna duda respecto a lo que os hemos contado o queréis hacer ya alguna aportación, pues, se han preparado unas pequeñas paneles para recoger alguna sugerencia al final. Por definir también los roles, el Ayuntamiento, evidentemente, es la administración pública competente para cualquier tipo de actuación que surja de todo el proceso de participación y, por tanto, es también quien tiene en más general el proceso de participación. Nosotros estamos aquí, Aragón participa, o bien a Aragón, apoyando al Ayuntamiento y, concreto, a través del equipo Regén y que será quienes facilitarán los talleres de participación. Y, por otra parte, responder a esas tres preguntas que ahora trataré de explicar. Bueno, básicamente, es un proceso participativo abierto a todos los vecinos de Mayen que estén interesados en participar. Se ha hecho todo el esfuerzo de convocatoria posible, se ha enviado un mail a todas las asociaciones, se han llamado, sé que mis compañeros se han llamado a las alpas y centros educativos, se han hecho carteles, se han colocado por ahí, bueno, ha estado la información en la página web y en las redes sociales, a través de la PP municipal, se han hecho notas de prensa. Bueno, agradeceros de verdad que estéis hoy aquí porque es importante que participéis en esto, yo creo que es importante para el futuro de Mayen, pero en todo caso también nos preparamos una petición, que es que a partir de hoy contéis que esto es importante para el pueblo y que, bueno, igual nos podéis dar y dar y hacer difundir esta información, ¿no? Incluso debatirla, tapadarla en vuestras casas, etcétera, etcétera, ¿no? Os pedimos también que os, que reivindáis este papel que nos habéis dado antes porque os enviaremos a través de eso toda la información. Si tenéis un correo electrónico os enviaremos las actas, los talleres, os enviaremos las convocatorias, etcétera, etcétera. En cuanto, bueno, este es un poco un esquema más amplio de cómo vais a trabajar, aparte de esa primera sesión informativa, aparte de hoy ya está abierta una, la página web de Aragón Participa dedicada a este proceso de participación, hay una serie de preguntas sobre los mismos ámbitos de trabajo de los talleres, ¿no? El próximo viernes 27 de mayo hay un primer taller que dirigirán a mis compañeras de diagnóstico, en el que, pues, os consultarán, os preguntarán cuál es la situación actual respecto a la movilidad en Mayer, con las diferentes formas de movilidad, pues, bien en coche, en bicicleta, andando, como sea, y cuáles son los problemas que veis. Incluso trabajaréis, luego lo explicarán ellas mejor, pero trabajaréis, creo que con planos, ellos pedirán que indiquéis en esos planos, pues, en aquel cruce donde haréis un problema, en la calle donde haréis un problema. O sea, que si hoy, de cara al día 27, podéis ir, pues, incluso fijándoos donde veis problemas en vuestro municipio y tal, pues, mucho mejor porque iréis al taller con mucha más información. En función de lo que marquéis en esos planos, prepararán para el próximo día, que es el día de las 10 de junio, un recorrido para ver en situ esos sitios donde veis o habéis que hay problemas, pues, claro, ellas no conocen en principio, en exceso, aunque hoy se han dado una vuelta por el municipio, no conocen en exceso esos sitios y entonces os pedirán que les acompañéis y veáis en situ e incluso dialogáis, habléis en público sobre, 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 sobre posibles problemas. Y hay un último taller en el que os pedirán que esos problemas, a respetar esos problemas que habéis identificado, hagáis propuestas, que planteéis posibles soluciones a esos problemas, a que planteéis actuaciones al ayuntamiento e incluso, puesto que probablemente, pues, quizás se hagan muchas propuestas y no todas pueden ser ejecutadas, os pedirán que las ordenéis de mayor a menor importancia, ¿no? O al revés, que determinéis la importancia de todas esas propuestas para que luego el ayuntamiento os diga cuáles pueden ser ejecutadas o no. Por último, al final de todo esto, con la información de esos tres talleres o la que salga a través de la web, habrá una sesión de retorno que no tiramos fecha porque, previamente, pues, claro, tiene que haber una valoración, un análisis por parte del ayuntamiento de ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer y a esa sesión de retornos os convocaremos, cuando estéis en análisis hecho, para explicaros todas estas cuestiones. Porque veáis la dinámica de trabajo, no es esta, y hoy estamos en la sesión informativa, pero porque veáis las tipologías de dinámicas. El primer taller, que será en el que os pedirán que marquéis, pues, bueno, esos problemas, que podéis ver en cuanto a la movilidad, el recorrido por esos puntos críticos que, previamente, hayáis marcado, y luego la formulación de propuestas y la priorización o determinar el orden de mayor o menor importancia. De cada una de estas sesiones habrá un acta, o sea, se hará un documento con fotografías, pues, un acta como la del tema del ayuntamiento, es un resumen de lo que se ha dicho en el taller, a que os enviaremos por e-mail, a los que nos dejéis el e-mail, os enviaremos por e-mail el acta para que nos digáis si lo que habéis dicho en el taller está bien recogido en el e-mail, no para que hagáis nuevas propuestas, para que queden en el acta, sino para validar ese acta. Y cuando el acta esté validado, se publicará en la página web del proceso de partidización. Esta es la página web que se ha creado, con la misma imagen que los carteles, donde ya están colgadas las presentaciones que hoy estamos explicando, donde podéis encontrar toda la información. Todo esto mismo que os estamos explicando está descrito en el texto, incluso se está grabando en la sesión, por si alguien quiere ir al próximo taller, pero no ha venido hoy, pues que pueda ver lo que hoy se ha explicado. Entonces, la semana que viene probablemente colgaremos el vídeo, y donde se irán publicando esas actas que previamente os habíamos enviado por e-mail. Y, si os fijáis, aquí al final hay un botón que pone participa online, donde, pinchando en él, sí, pasamos a ese pequeño cuestionario, donde os preguntaremos por la situación actual en Mayer en cuanto a la movilidad, os preguntamos qué problemas veis en cuanto a la movilidad, por el futuro deseado en cuanto a la movilidad en Mayer, es decir, los objetivos de todo esto, y propuestas que le planteáis al ayuntamiento. Y, por si estas preguntas no encajan, cualquier espacio en blanco para cualquier otro tipo de aportaciones. Esto estará abierto desde el 20 de mayo hasta el día del último taller, hasta el último taller, que es el 27 de julio. Esta es la página web, intentad poner en Google la noven participa, lo encontraréis, y veréis el espacio de Mayer. Las instituciones sociales las utilizamos para informar de todo esto, no para participar, el espacio para participar sería la página web, y simplemente también que como instituciones, como administraciones públicas, que ponemos en marcha un proceso de organización ciudadana de este tipo, adquirimos el compromiso de impulsar este proceso de manera abierta a todos los vecinos de Mayer, que estén interesados, con un carácter deliberativo, es decir, no se trata de trasladar simplemente aportaciones, como puede ser a través de una aplicación online o de una página web, sino que se trata de generar un debate, de hablar sobre los problemas de movilidad de Mayer. Nos comprometemos a hacer transparente todo el proceso de participación, en la medida en que publicaremos las actas en la página web, y si bien no es un proceso participativo vinculante, que es de carácter consultivo, nos comprometemos, y así se ha comprometido el ayuntamiento, a que habrá esa última sesión de retorno en la que nos explicará qué se acepta y qué no se acepta, y lo más importante es que lo que no se acepta nos explicará el porqué. Y por mi parte nada más. Os dejo con... Bueno, voy a explicar brevemente, añadir solamente algunos apuntes a las sesiones que vamos a hacer, que bueno, ya se me ha explicado anteriormente. Vamos a ver, el proceso de participación habrá en tres talleres, que ya serán de trabajo. Entonces, se concibe como un proceso que empezará estableciendo una diagnosis para terminar con las propuestas. Si bien, lógicamente, todos los habitantes de Mayen podéis tener clarísimo cuáles son para vosotros los problemas, todo, se van a destinar dos sesiones para hablar entre todos y reflexionar sobre estos temas, para saber primero a qué nos enfrentamos, qué buscamos, qué hay, un poco una visión global de lo que es la movilidad en el mercado. Y a partir de ahí, generaremos las propuestas. Esta es la imagen de los carteles y de los flyers que encontraréis en muchos lugares de información. Aquí fuera también podéis encontrarlos para llevaros cada uno el sitio. Y están descritas todas las sesiones que se van a hacer, ¿vale? Todas las fechas, la hora, todo, la sesión de retorno, como os he comentado antes, se realizará, pues se hará una convocatoria para después de verano o cuando corresponda todas las valoraciones de todo el proceso por parte del ayuntamiento. Entonces, bueno, la primera sesión correspondiente a un taller de diagnosis, vamos a hacer los talleres ya en formato de mesas de trabajo, ¿no? Nos reuniremos en la Casa de la Cultura, también de mesas a las siete. Entonces, lo que se trata es de poder hacer un mapeo colectivo de una llena referente a la movilidad. Es decir, trabajaremos con este tipo de material, ¿no? Que es algo, pues, muy sencillo, muy directo, muy... Bueno, la idea es motivar a participar y que entre todos, pues, tendremos pegatinas, recortes, cosas, para poder marcar en el plano, bueno, pues, muchas cosas diferentes, lo agruparemos todo por temáticas, por ejemplo, pues, qué recorridos habituales, dónde vamos siempre, por dónde no vamos nunca, dónde tenemos el coche, si vamos en bici, vamos aquí caminando, vamos allá, bueno, este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, todo esto lo reflejaremos por grupos en diferentes planos, ¿de acuerdo? Después nosotros con estos datos los procesaremos, los analizaremos y de ahí extraeremos una ruta por los lugares que hayamos visto que se han señalado más, ¿de acuerdo? Por unos motivos o por otros, pues, iremos in situ viendo cada lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el recorrido? Vamos a ir por cada uno de estos lugares viendo, no solamente las identificando, exactamente qué tipo de problemática, qué tipo de situación, qué tipo de reflexión surge a raíz de todo ello, ¿vale? Entonces, bueno, ya como último día, con toda la información recogida previamente, realizaremos ya la generación de propuestas. Vamos a ver, en cuanto a la generación de propuestas que ocurren, no es solamente identificar unos problemas en concreto en unos lugares en concreto, ¿no? sino poder entender qué repercusión tiene cada cosa, ¿no? Por ejemplo, pues, podremos hablar de abarcamientos, también de diferentes formas de desplazarnos, ¿no? se puede ir, pues eso, en coche, en bici, a pie, en monopatines, bueno, también podremos hablar de las barreras arquitectónicas, bueno, iremos agrupando, agrupando las diferentes situaciones según los diferentes temas. Entonces, a partir de todo eso, realizaremos las propuestas viendo qué repercusión tiene cada una de ellas para poder debatir cuáles nos parecen más importantes, ¿no? Como decían antes, no todo se podrá llevar a cabo inmediatamente, pero, bueno, sí se puede razonar qué nos parece más importante y por qué. Entonces, bueno, toda la información ya está accesible en los lugares que los han comentado tanto en el foro como en la aplicación, como en las webs, en los carteles, etcétera. Y, como estamos aquí hoy, pues ya vamos a empezar también hoy con unas preguntas que vamos a pedir las que mi compañera Marta va a repartir unos post-its con unos polígatos. Y os vamos a pedir, bueno, ahora se abrirá el turno de preguntas, entonces, durante el turno de preguntas un poquito después os queremos que contestéis a cada pregunta en un positivo yante, ¿vale? La primera pregunta, ¿por qué crees que se abre un debate en torno a la movilidad en Mayen? ¿Por qué pensáis que estamos aquí hoy, se abre este proceso de participación? La segunda, ¿cómo te desplazas habitualmente? Cinco meses. ¿Y cómo te gustaría que fuera Mayen en cuanto a la movilidad? ¿Vale? Entonces, antes de irnos, ¿veis los paneles aquí colgados en la puerta? Pues pondremos el post-it que responda a la pregunta uno en el uno, y así, pues el dos, y el tres, ¿vale? Y esto es simplemente como una introducción para ver realmente qué es lo que estamos iniciando. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta o alguna cuestión, referencia, etcétera, pues se abre el número de palabra que nos permite para que nos queden otra vez. súper. No sé si nos hemos explicado bien o no. Sí, ahora aquí luego mirad por allá pues lo que...